Hoy dedicada a Nuri, aprovechando que está aquí el Zubus Patiflés, único representante en el mundo, en el universo, de la Iglesia Patólica. La Iglesia Patiflés 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 Señores y señores, no digo fieles porque aquí es una iglesia que no quiere fieles, no queremos gente fiel, queremos gente crítica, queremos amigos seguramente, amigos seguramente, pero fieles cero. Señores y señores, entonces amigos y amigas, si es la primera vez que venís aquí, una pequeña presentación de este lugar, este lugar es una capilla en dos partes, la parte entrada del público y la parte santuario atrás, dedicada exclusivamente a un pacto de plástico amarillo que se ve aquí arriba. Uno dice, pero ¿qué es este pacto? Es mi Dios y pido un respeto a mi Dios. Otros dicen, pero ¿cómo puede ser un pacto de plástico un Dios? Bueno, esto otra cosa es que no cambia absolutamente nada. Por el hecho que aquí vengo de una larga tradición de bufones y payasos ateos y anticlericales, era una manera elegante de manifestar un anticlericalismo del todo absoluto y sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, el pacto es símbolo de esta capilla. Hay una animación profunda, la verdad, aparte del chiste, es que yo pensaba, si yo tenía un Dios, y no tengo un Dios, pero si tenía un Dios, ¿qué tipo de Dios podía ser? Y no podía ser todopoderoso porque los payasos, para una cosa todopoderosa, no representa a los payasos. Los payasos no somos todopoderosos, no tenemos ningún tipo de poder. Entonces, yo tenía que ver un Dios sin poder. Después, un Dios que no podía ser Dios de la perfección, porque los otros tienen siempre los dioses perfectos. Nosotros, los payasos, nos dedicamos a la imperfección. Y somos, en cierto sentido, ángeles o errores de la imperfección. Somos humanos, en pocas palabras. Entonces, necesitaba algo totalmente imperfecto. Entonces, plástico, pequeño, amarillo. Y después, seguramente, un Dios simpático, esto era para mí esencial, un Dios amigo de los niños, un Dios con ganas de chistes, de irse, un Dios inocente. Esto es, a lo mejor, la cosa más importante. Y entonces, aquí mismo, este Dios sin plástico era inocente. Y más que todo, esta reflexión, yo la hacía, y lo he hecho muchas veces, sentado en mi bañera. Un poco como Arquímede, de las mejores ideas, mis ideas están en las duchas o en las bañeras. Y todo Dios trataba en mi bañera, pensando cuál podría ser una imagen de un nuevo Dios para mí. Y adelante, en mi bañera, desde ya años, estaba ahí, esperándome, mirándome, así. Un pato de plástico. Y de repente, se juntó todo y pensaba, esto, voy a hacer una capilla dedicada a un pato en plástico. Que, en mi opinión, es el mejor Dios que nosotros, payosos, podríamos tener. Último problema, como no quería una cosa virtual, porque hay otros que han hecho religiones en internet, en la pastifara o lo que sea. Pero yo quería un lugar de verdad, donde existía esta capilla. Y el problema era, ¿dónde ubicarlo? Como yo, cuando no viajo, estoy en Madrid, entonces era Madrid. Si no pasa nada, Lurida ya ha muerto, entonces no lo va. Y, entonces, he pensado, pues lo voy a hacer en Madrid. En el barrio de Salamanca, no. No, 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 yo pensaba que no era su lugar. Y Chuecas, podría, seguramente, ser Chuecas, pero a mí, en los barrios Cosmópolis, como estos, barrios de mezcla, y mucha gente, como Lavapéz era perfecto, entonces el barrio Lavapéz era perfecto. Y, entonces, esto es la, más o menos la explicación. Lo que hay detrás de esto es, en mi opinión, lo que se ha llamado, o se ha llamado la izquierda, a olvidar una cosa, es que nosotros no somos solo uno. Una manera de ver una vida política es también una filosofía profunda humanista y laica. Y de defender las cosas laicas, las cosas humanistas. Y la idea de que somos todos iguales, de todas las razas, y de los sexos, y que no hay uno por encima del otro, porque somos democráticos, esto es una de las cosas esenciales de ser de izquierda. Hoy en día, uno dice eso de izquierda y parece incluso ser cutre de decirlo. No es cutre de ser humanista, no es cutre de ser laico, no es cutre de defender los valores de la igualancia entre las personas. Esto no va fuera de moda nunca. Entonces, un lugar que defiende estos valores, estos valores laicos, con sentido del humor, es la manera que nosotros payasos lo hemos hecho, esto es lo que representa el Vaticano. Y es también un lugar, hoy hemos empezado tal, porque hemos introducido e instalado el internet a fibra óptica en esta cosa, porque la idea es transformar esta cosa en un estudio, poder haber estas misas sin streaming. Lo hemos ya hecho con el teléfono, el resultado no es muy bueno, pero ya lo hemos hecho. Pero hoy pensamos de poder hacerlo y no lo hemos conseguido. Tardará un día o dos para hacerlo mejor y domingo que viene vamos a tener entonces esto pulpito a nivel mundial, internacional, lo que yo digo aquí, entonces no me da igual si son 10 personas o si son 2 personas. Entonces, las focalizaciones para utilizar este espacio como un pequeño estudio para difundir entonces valores humanistas y valores laicos por internet. Pero hoy, foto aquí, Lou Reed, otra foto de Lou Reed, 10 días antes de morir, es decir, esto, Lou Reed, ahora, o sea, bueno, ha muerto, ha muerto domingo pasado, la noche de domingo pasado, noche de domingo pasado en España por la tarde en Nuevo York. Y aquí hay una cosa muy impresionante, esta foto cuando él tenía 22 años, 23 años, con Andy Warhol. Y entonces, en una mirada hay la juventud, la edad madura y el hombre de 70 años al borde de él. Una cosa que he adquirido poner estas fotos ahí, porque una reflexión que yo encontro en YouTube de Lou Reed, porque yo he utilizado YouTube hasta la semana pasada, entonces hasta su muerte. Y he dicho, y una cosa muy pequeña, no YouTube, lo siento, estoy hablando de Twitter, lo siento, en Twitter. Entonces, Twitter, una pequeña frase que estaba entonces ya muy enfermo, con problemas de hígado increíbles, ha tenido hasta un trasplante de hígado este año, que no fue bien y por eso ha muerto. Ha dicho hace como cinco o seis semanas en Twitter, y dice, ¿cómo ha ido tan deprisa todo esto? Y todo esto era su vida. Y tengo todavía 18 años dentro de mí y me miro y veo que tengo 71 y que estoy muerto en 71 años y que estoy moriendo. Esta idea de la velocidad, como hay otras cosas, y por eso lo tenemos aquí la velocidad, ya tenemos aquí, aquí y aquí. Y creo que más que uno va adelante en los años, más se da cuenta de la velocidad de todo esto. Una velocidad además histórica, es decir, nuestras vidas e existencias es nacer, morir, nacer, morir. Si uno ve el principio de la humanidad hace 150.000 años, los primeros hombres que se organizaban en tribus, 150.000 años, pero a nivel de los tiempos geológicos, incluso a 150.000 años es absolutamente nada, a nivel de las estrellas, es un segundo. Entonces, para nosotros, 150.000 años, imposible imaginar, en tiempos geológicos es un momento. Y entonces, esta idea de la velocidad de todo esto, es un tema que todas las religiones han tocado y que nos toca otra vez con esta reflexión de Ilurín. Lunes pasado, pues, cuando he visto la noticia, he puesto en Twitter, en Facebook, que quería hacer una capilla ardiente, y lo hemos hecho aquí dentro, lo hemos puesto en estas fotos, y pues, aquí como un falsa tal, como si era presente, y vinieron unos 60, 70 personas por la tarde del lunes, solo por la llamada en Facebook, porque fue, incluso hasta emocionante, al principio pensaba que era una cosa como la metafora, la ironía y la simpatía, pero no, no, se quedó, incluso hasta ser impactante, emocionante, la gente, hablando de sus recuerdos con sus músicas, que a mí me encantaba esta historia, que un grupo de personas que relacionaba sus propias vidas con las músicas de Ilurín. Y yo mismo, si estoy aquí, es que, como muchos, Ilurín ha representado a lo largo de los años un punto coherente y de referimiento. Entonces, lo que voy a hacer, un pequeño repaso, no soy un gran historiador, no soy un gran historiador, más que todo en la vida de Ilurín, pero mirándolo un poco, hay cosas que salen, y a mí me gustaría entonces hablar de esto, y después, da mi punto de vista de lo que puede significar Ilurín, de por qué ha afectado a muchas personas su muerte. Ahora, nace 10 años antes de mí, entonces nace en el 42, una familia artística, sí, pienso que uno era músico y tal, y crece entre Pennsylvania y Nueva York. Conoce, me toca un poco esto, porque yo nació en Nueva York, en 1952 en Nueva York, he pasado en parte algo de mi infancia en Nueva York. No continuo, pero estaba como seis meses, después se llevaba, y después volví dos años más tarde, y nos quedaban tres meses, y entonces, a lo largo de mi infancia, he conocido Nueva York. Y mis padres actuaban en Nueva York, en salas y fiestas, en circos también, y conocí yo de pequeño el mundo, después del espectáculo, de los bares y de los restaurantes, donde iban los artistas para comer y para beber, y la cosa después de las actuaciones, y en Broadway, y había muchos artistas que salían de los teatros y salían, y algunos iban a los, no solo a comer, pero iban en locales de música, de jazz, de beatnik, de los años 50. Algo de Miles Davis he oído cuando era pequeño, porque mis padres me llevaban. Y entonces, un cierto mundo del Wild Sight, de esta famosa canción de Lou Reed, que estamos escuchando, Walk on the Wild Sight, está dentro de mí, entonces, me tocaba este mundo, un poco un mundo que a lo mejor él ha conocido también en su juventud. Pero llega un grupo de jóvenes, entonces, a unos 18 o 19 años, y se forman un grupo que se llama Velvet Underground. Dicen que es un nombre de una novela que él había encontrado así tirado, porque le decían, ¿cómo se llama el grupo? No sabía, había una novela que se llama Velvet Underground. Bueno, se llama Velvet Underground la novela. El grupo dando esta idea de que una cosa tan improvisada y tan underground, tan imperfecta, que hasta el nombre se ha encontrado así tirado. Y empezan, y inmediatamente, en pocos meses, en un concierto, Andy Warhol viene. Esto, seguramente, es la cosa más importante que pasa en la vida del joven Lou Reed. Andy Warhol, una máquina creativa, una máquina que representa en los años 60, principios 60 y metas 60, todo lo que es más innovador en Nuevo York. No quiero hablar mucho de Andy Warhol, porque estamos aquí para hablar de Lou Reed, pero debajo de Lou Reed es Andy Warhol. Y Andy Warhol, tocando todo, tocando pintura, fotografía, la noche en su local, eso es su local, The Factory, se llamaba, que es una especie de tabacalera, en pocas palabras, es casa suya y también su laboratorio, y la gente se ve hasta un motocicleta ahí dentro, la gente iba y que de noche pasaba algo raro o algún performance, y sentado en el sofá delante, es el joven Lou Reed, se ve a unos 20 y pico años, más o menos en este momento. Y entonces, Andy Warhol decide utilizar el Velvet Line Underground como los músicos de sus fiestas. Y en cambio de tocar en su espacio gratis, él dice, yo voy a ser manager, y os voy a encontrar unos bolos y cosas, y entonces había como esta cosa, Andy Warhol presentaba al grupo, y el grupo pasaba las noches ahí, improvisando, y encontrando mogollón de gente, encontrando también todo lo que puede ser la vida underground de los gays de la época, porque era más o menos ilegal de vivir como gay en los Estados Unidos entonces, pero bueno, más o menos tolerado, y en Nueva York, por ser un gran metrópolis, capital y lugar de artista, eran el lugar más protegido, básicamente por los gays, como podía ser del otro lado, San Francisco. Y entonces, un lugar donde mucha gente en todos los Estados Unidos que tenían problemas por ser gay o por ser lesbianas, iban a Nueva York, era más protegido ahí, y ahí frecuentaba entonces un mundo artístico, y en ese mundo artístico, Andy Warhol era uno de los, de primera fila, uno de los creadores de este mundo artístico. esta música que estamos escuchando, Walk on the Wilds, yo he leído un texto de Lou Reed, y que cuenta que eso, finalmente, esto es escrito en el 72, cinco o seis años después de este momento, cuando él ya se había ido del factory, y se había ido del mundo de Andy Warhol, pero escribe esta música que habla de los ambientes de la noche ahí. Si se escucha bien, si uno entiende inglés, las palabras son increíbles, caminar en el lado selvaje, deja a una persona que es normal, y después deja su vida, se pone un vestido de mujer, se pone maquillaje, y empieza a ser selvaje. Y esto parece que es lo que pasaba en the factory. Las noches, las fiestas, encuentran también mucha heroína, y unas drogas, es que seguramente lo que le ha quemado el hígado es si muere a 71 años, es la factura que ha tenido a pagar por este momento. ¿Por qué contó toda esta historia? Porque el hipismo, hippie, los hijos de las flores, y todo este movimiento que hoy en día puede incluso ser el movimiento 15M, si uno mira la continuación de romper los moldes, romper los esquermos, ir contra los ismos, y vivir por su propio cuenta, incluso su propia sexualidad, nace este movimiento ahí, por ahí. Esta gente, esta primera generación que consigue, que consigue vivir como anticonformistas y hacer aceptar la sociedad americana y de ahí al resto del mundo, porque los Estados Unidos hasta hace poco, ya no, pero antes era siempre adelante a nivel cultural del resto de la planeta, y entonces lo que ha pasado ahí pues ha repercutido en Europa unos años más tarde, entonces, Lou Reed y toda la gente a su alrededor empieza un movimiento anticonvencional, anticonformista, y reivindicación sexual, reivindicación de la noche y no del trabajo, no del puritanismo protestante que es trabajar de día y dormir de noche y ellos viven de noche y pues duermen cuando pueden. Y lo que estoy diciendo ahí es que han abierto un camino. Y yo me recuerdo joven artista de circo, porque entonces yo trabajaba con mis padres en un circo, y el circo entonces era el mundo muy tradicional de los espectáculos para los obreros, espectáculos para los campesinos, nada de transgresor, el circo era extremadamente popular y nada de transgresor y de repente yo, joven entonces, trabajador de un lugar muy convencional y empecé a escuchar esta música. empecé a conocer lo que está pasando en Nueva York porque es también un poco mi ciudad y yo también tocado por eso, con la sensación que estos circos que yo conocí, estos lugares convencionales era acabado, que un nuevo mundo empezaba y el nuevo mundo pasaba por la música. Si fuera o la música de los Beatles o la música de los Rolling Stones y muchas otras músicas, la música representaba un cambio tangible de la sociedad. Muy divertido como en el circo los únicos la música era del pasado y entonces yo la noche tenía esta música y por mi cuenta y pues en mis espectáculos estaba con la patata y los únicos que a veces tenían música más modernos eran los espectáculos de monos. Los monos tenían Rolling Stones o cosas y lo hacían para tomar el pelo entonces poniendo un mono a hacer los Beatles o un mono y la gente se descojonaba y esto y me recuerdo esto y me recuerdo hasta ese escandalismo que en el circo la única manera que podía incorporar estas músicas más modernas era utilizándolo de una manera irónica y poniéndolo como banda sonora de los números de los monos. Pero bueno yo escuché esta música empezó entonces a notar el anacronismo del mundo donde yo estuve trabajando el mundo del circo y me han hecho ayudado a mí y muchas otras personas y muchos otros jóvenes de sentirse ya no conectado al viejo mundo pero ya más bien en el nuevo mundo y este nuevo mundo era entonces un mundo muy democrático muy laico donde no se hablaba de la iglesia y donde los santos eran estos nuevos héroes gente también que moría muy joven muchas historias Janis Joplin muerto Jimi Hendrix muerto y para nosotros eran gente como héroes que habían pagado por su vida de experimentar cosas nuevas y ahí Lou Reed era como casi siempre muerto pero nunca no morían es decir entonces era al borde Lou Reed ya no puede actuar porque tenía que ser desintoxicado y no sé qué entonces tres meses desaparece y vuelve aparece un títere de Halloween todo así con los ojos así pero aguantaba y después ya la moda de los hippies desaparece y estamos ya el tiempo pasa y pasamos ya a los punks que va contra todo esto y él es punk también finalmente entonces uno que navega con su propia coherencia y consigue pasar las etapas los punks acaban pero Lou Reed sigue y sigue y va más bien en dirección del jazz y su música se incorpora en otra cosa y entonces hay una palabra americana que se llama maverick una persona a control corriente maverick que creo que tiene algo que a ver con los caballos un caballo que es salvaje que es un maverick entonces él un maverick consigue su brava Andy Warhol muere pero él sigue y sigue y sigue y sigue y sigue continuamente transformándose otra vez finalmente para gente de mi edad es una persona que ha conseguido mantenerse anticonformista no venderse no se ha visto Lou Reed hacer una publicidad de la cerveza Budweiser o lo que sea no Lou Reed no mucho pero cada 4 o 5 años o un nuevo disco una cosa entonces se renueve y después hace como 7 o 8 años no me equivoco se casa con Laurie Anderson ahora Laurie Anderson es otra historia Laurie Anderson su mujer yo la conozco personalmente porque en los años 80 ella venía mucho en Italia y hemos hecho festivales juntos he comido con ella he hablado con ella y la conozco muy bien entonces Laurie Anderson era en una cierta manera una versión femenina de Lou Reed una mujer que en los años 70 joven era violinista clásica y empezó a dejar el clásico y utilizar un violín eléctrico y introduciendo en su época sonoridades de la India cuando había los gurús y tal y ella con su violino y después como poeta escribiendo textos y acompañándose con este violín diabólico porque un violín que hacía todos los sonidos visto que era modificado y el final de la historia y ella también en solitaria haciendo sus performance cosas raras muy teatrales también por cierto y consiguiendo a lo largo de los años una coherencia y de repente noticia Lou Reed y Laurie Anderson se encuentra y se casan y esto también cuando les sabía le digo mira hombre esto el río se une y entonces eso la cosa más fundamental es como un dinosaurio Lou Reed y también su mujer de una época que era también mi época y yo podía también ser visto como un dinosaurio de una época que creía en un futuro que creía en este mundo laico y democrático que creía también en el hecho que para ser libre hay que arriesgar en su caso eran las drogas el riesgo que él ha tenido o arriesgar también el comercialismo y él también en esto ha arriesgado mucho en los Estados Unidos no es fácil de mandar a la mierda programas de televisión o sponsors y eso y lo ha hecho y entonces esta esperanza que existe al de fuera de un mundo convencional un otro mundo posible esta famosa frase en un alto mundo posible este hombre lo ha representado esto esto ha sido un alto cantante posible un alto modo de hacer música posible y la ha conseguido hasta su final muere a 71 años sí hubiera esperado de los otros 15 años pero del otro lado de haber conseguido 71 años ya seguro que en los años 60 nadie hubiera pensado que llegaba que era como ya un logro bastante fuerte esto de haber efectivamente el hígado finalmente se ha cedido el hígado era un pedazo de hígado para aguantar hasta 70 años yo puedo apoyar esta música porque hay pues otro del mismo disco de Perfect Day está aquí donde está el Transformer creo que no sé si es mejor esto es el disco el Long Ray esto es un disco de esto como de Perfect Day también yo lo escuchaba en un momento en mi vida cuando ha salido lo escuchaba durante dos meses o algo así la noche lo ponía conocía todas las palabras y por ejemplo hay muchos matices también aquí cuando dice se ha permitido incluso en este momento dirirse del Motown y de los grupos de negros como los Supremes y todo esto y era extremamente atrevido porque ser de izquierda en los Estados Unidos en esta época es ser en favor de los derechos de los negros y entonces escucha música de Motown y no escucha música Country Western en los años 60 y 70 era claro la división tú escuchabas Country Western y era facha de derecha escuchaba los negros y era entonces ¿cómo se llama? de izquierda y liberal y abierto y tal y cuando cuando dice pues las mujeres negras empiezan hacen esto pequeño punto está diciendo casi hasta los cojones de las chicas negras que hacen tú 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 esto entonces se demostraba en este momento extremamente libero se demostraba como se dice hay una palabra Politically Correct era totalmente Politically Incorrect cuando empezaban a pensar la idea de Politically Correct no nace en este momento esta idea de la política esto es cancion era Politically Totalmente Incorrect y la cosa más increíble es que fue un éxito salido primero de la Hit Parade cuando entonces la Hit Parade tenía mucha importancia que un negocio de millones y millones y millones sale y se quedan semanas en primera posición esta música ha hecho millones y ¿qué significa? los grandes poderes los empresarios de las músicas los que tenían la música en mano y las radios y la televisión han ganado mucha música con una mucha ha ganado mucha mucha pasta con una música totalmente anticonvencional una música totalmente atea también en el sentido porque llevaba contra las ideas conservatorias de las iglesias de lo que es normal y no normal y la sexualidad libre de que habla y entonces esto fue la ruptura y esto es un punto extremadamente importante es que el capitalismo ha dejado el mundo conservador en este momento y se ha puesto del lado anticonvencional porque había pasta a ganar y esto fue una revolución en cambio y es solo a lo mejor 10-15 años más tarde con Reagan Ronald Reagan y pues la Thatcher que ha vuelto la idea que el capitalismo es solo conservador y durante unos años se había hecho un puente como los Beatles la música y las películas mucho más libre y todo porque había pasta y Reagan y Thatcher vuelven diciendo que no se puede hacer pasta con cosas amoral y entonces vuelve la censura y el mundo español de la derecha español totalmente en esta línea entonces para acabar ha abierto un camino ha sido valiente en esto el camino fue utilizado por muchos artistas gráficas y artistas y de qué cosa se queda de todo esto bueno una vuelta al mundo conservador estamos viviendo una vuelta a los fachas estamos viviendo pero incluso hasta los fachas hay cosas que ahora difícilmente pueden ir atrás la posición del mundo de la libertad sexual en nuestra sociedad es muy difícil de volver a criminalizar los homosexuales está totalmente aceptado creo que va a ser muy difícil para la gente de religión de obligar a los jóvenes de volver a la iglesia a creer porque del otro lado se ha visto que hay otra manera de ser creativo y que la iglesia no repose entonces yo pienso que estamos en un momento donde estas libertades son amenazadas donde hay que reaccionar pero lo que nos han dejado es muy fuerte y muy profundo no por lo menos no hay que luchar entonces por eso una persona como Lou Reed tendría que ser considerada como Lou Reed tendría que ser visto en las escuelas como una cosa importante y él y muchos otros y de la misma manera yo en estos pequeños capillas he puesto unas pinturas de las personas que en su manera cada uno en mi vida me han ayudado a ser más humano y a ser más libre y cada uno por un abrazo de otro han influenciado por algo que han escrito o por su música o por su exento de vida o por su forma de ver la política y seguramente en las próximas semanas vamos a hacer una pintura de Lou Reed y se la ha puesto ahí encima pero eso se acaba esta cosa diciendo a vosotros vosotros seis jóvenes y toca a vosotros de coger la entorcha y seguir una entorcha de una libertad que es en mi opinión tan evidente que somos iguales es mucho mejor de vivir así de pensar que somos todos iguales que no hay diferencia de raza que no hay diferencia de orientación sexual es mucho más rica mucho más mucho más potencial enriquecedora esta palabra que estoy buscando y nadie puede poner esto en duda nadie y no se puede dejar a nadie la posibilidad de poner en duda que se vive mejor con esta libertad gente con miedos gente con frustraciones intentarán y lo han siempre intentado de limitar de prohibir de censurar pero es la batalla que cada uno tiene a llevar en su propia vida en su propio campo por cierto aprovecho de estos últimos palabras para decir que a lo mejor ya la semana que viene yo quiero hacer unas acciones de esta pequeña capilla hacer cosas lúdicas pero que tienen un valor político y la primera acción que quiero hacer es toda la gente que quiera venir con nosotros salir y limpiar toda la calle de la fe el barrio están dando la mierda han recortado la administración del partido popular a los barranderos y todo esto porque se lo han privatizado y los que lo han privatizado han quitado mil o quinientos mil seiscientos empleos y entonces ahora hay mil seiscientos menos barranderos que antes cuando no era privatizado la cosa y resultado aquí hay un deterioro en estos barrios que es evidente basta caminar ahora la gente podría ser más entre poco vamos a hacer otra misa en quince minutos veinte minutos tenemos misas aquí final de la historia yo quiero ir con un grupo de personas vamos a limpiar todo poner todo esto en bolsas de la basura y después ir en coche hasta el ayuntamiento y tirarlo delante de la puerta pidiendo a una botella o alguien para bajar para recogerlo y si me ponen una multa que me ponen una multa pero yo lo voy a hacer y vamos a hacerlo con cámaras en streaming y todo esto y podríamos incluso hacer una cosa y tirarlo en el barrio de Salamanca porque en el barrio de Salamanca hay containers que son vacíos y todo está limpio y todo y entonces esto es una primera cosa que quiero hacer y me gusta la idea de hacerlo en calle de la fe porque pues para ateos es un buen lugar para empezar una cosa también para mí extremamente llamativo es que la iglesia de San Lorenzo que está ahí está en manos de un joven cura del Opus Dei que ha hecho un trabajo muy fuerte y la verdad bueno por él con la comunidad colombiana y ecuatoriana aquí y ahora hace cinco años no iba ni Dios ni Dios en la iglesia estaba como unas viejecitas ahí entonces y ahora está a petar de gente porque están todos sudamericanos iban tocando y todo muy bien de puta madre la única cosa que comen pipas y todo esto los sudamericanos y dejan todo adelante de la iglesia y la gente de la iglesia está hecho una mierda y mira entonces el cura del Opus Dei con todo el dinero que tienen no le viene la idea de mandar a alguien atrás y limpiar a lo mejor de sus fieles y de sus peregrinos de limpiar un poco lo que entonces nosotros de limpiar la entrada de la iglesia como acto ateo para mostrar que somos parte de la comunidad y que no somos terroristas y entonces hacer una cosa evidentemente documentado filmado esta cosa y después toda la basura he encontrado llevado de una manera muy plateal hasta el ayuntamiento y ponerla adelante que salen los municipales y que hacen esto muy bien mejor entonces esto es lo que propongo para acabar lo hago siempre pero mucha gente me dice ser más si está muy bien pero esto no es una religión porque lo que usted ha dicho son palabras que uno puede compartir o no pero es de filosofía una religión va más allá que esto me dice en una religión hay algo de mágico misterio hay milagros en la religión y en su religión no hay milagros y yo digo esto no es cierto que que el milagro basta mirar el pato mirar en los ojos del pato y verás que hay una energía que sabe uno dice pero no es posible yo digo sí que es posible y si tú te dejas amar si tú dejas que el pato te ama te da una energía por ejemplo como he dicho antes a mí no me gustan mucho los milagros pero hay un milagro de Jesús que sí que me encanta es a las bodas de Canay cuando transformó el agua en vino es el único el único milagro que aceptamos en la iglesia patólica el hecho que Jesús transformó agua en vino yo veo esto una cosa magistral esto es un milagro monumental esto más que levantar a los muertos y todo transforma agua en vino es absolutamente inútil es lo que me gusta es decir es una cosa de un cutre sin fin y me gusta también y es decir te imaginas estar ahí en unas bodas yo sospecho por cierto que las bodas de Canay esta vez Canay es la tradición latina de cañas es una moda con cañas y se llama Canay y entonces hay mucha gente y la gente dice hombre visto este el joven este es un santo esto joven y tiene superpoderes y hay uno aquí que tiene superpoderes son todos como borrachos tiene superpoderes y de repente uno dice desastre y ya no tenemos nada a beber habéis borrachos perdidos y habéis bebido todo lo que hay que beber y todavía dice pero si él tiene superpoderes seguro que puede hacer algo oh Jesús viene por ahí tú tienes superpoderes y el otro dice sí que tengo superpoderes entonces ayúdanos ¿qué puede hacer? bueno transformar esta agua en vino y Jesús demostrándose eso con infinito bondad en estos momentos yo incluso esto te lo hago entonces ¿qué hace? coge del agua coge un vaso y dice esta agua que es agua normal esto esto que se dice que analiza Bajo Segundo esta agua que ha sido todavía no ha sido privatizada pero está casi privatizada entonces coges esto pero esta vez tú miras al pato tú te dejas influenciar por esto la mirada que es una mirada intenso la mirada del pato y después tú ves que hay una energía que te va a entrar y lentamente esta energía te permite unos milagros impresionantes es un vino milagroso un vino de uno de los doce apóstoles es Don Simón queridos amigos no fieles porque no le queremos llegamos al último momento de esta larga misa el momento que para nosotros es el más importante saca el cepillo no es el más importante no es el más importante no es el más importante pero tenemos que pagar el alquiler y entonces lo que podéis si podéis dar dinero da dinero y si no podéis darle igualmente que nosotros no somos racistas si esta misa os ha gustado hay que hablar a vuestros amigos porque cuando estoy aquí en Madrid lo hago cada domingo si no estoy aquí habrá otras personas si esta misa no nos ha gustado hay que mandar vuestros enemigos pero mandar a alguien entonces y esto por cierto hoy no pero a partir de domingo en live streaming en directo muy bien así pueden ahora mismo visitar atrás que es el mismo precio entonces es el santuario el santuario es donde hay unas reliquias son todos genuinos hay un hueso de Genosraurio de 98 millones de años hay un trozo del Partenón de Atenas que es también es cierto hay un libro anticlerical imprimido en 1789 para demostrar que el anticlericalismo es tradición tradicional en Europa y hay también dos hieramientos del Neolítico piedras todo esto es cierto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias